Este es un 2014 Ford Taurus. Este sedan tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Compensación de volumen sensible a la velocidad Un sistema de entretenimiento operado por comandos de voz Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Un diferencial de derrape limitado Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Controles en volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Indicador de temperatura exterior Nombáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 13,000 millas Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante Impresionante